Bienvenida doctora, al bochorno de Tabasco, igual Mario. Pues al Edén, ¿no? ¿Y cómo ves el Edén? Eso es lo que yo quisiera preguntarte. En tus recientes visitas, en lo que hoy percibiste de la gente de Tabasco, ¿cómo ves esta tierra? ¿Cómo ves al sur sureste? Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de impulsar esta zona del país que estuvo mucho tiempo abandonada. ¿Cuál es el proyecto? Y entonces también podríamos retomar algo de lo que acababa de preguntar la compañera Barragán con Mario Delgado, después de que nos respondas, para hablar del proceso interno de Morena, si les parece. ¿Cómo ves a Tabasco? Pues, como todos sabemos, históricamente el sur sureste había estado abandonado. El sur sureste ha dado muchísimo al país, petróleo, agua, electricidad, y se había regresado muy poco y al mismo tiempo, por las características de estos estados, había crecido mucho la pobreza y la desigualdad. Y por primera vez, pues hay una inversión histórica en el sur sureste, desde el transísmico, el Tren Maya, la refinería, los puertos, y todo lo que significan los parques industriales, la incorporación del gas natural, más plantas de ciclo combinado, en particular en Yucatán, pero que también benefician otros estados, como en el caso de Tabasco, y hay que seguir apoyando al sureste, porque el presidente lo que hace es prácticamente inaugurar esos proyectos, y nos va a tocar no solamente consolidarlos, sino seguir desarrollando la infraestructura para que todavía tenga un mayor potencial. Así que, que sepan los habitantes de Tabasco, que no porque sea yo nacido en la Ciudad de México, vamos a abandonar a Tabasco o al sureste. Y retomar con el señor Eduardo sobre el proceso interno de llamada. Pues va muy bien el proceso interno, como ustedes saben, se hizo una encuesta de reconocimiento para ver a quién ubica más la gente, ver quién tiene más potencial desde el punto de vista electoral, quién es más competitivo. También se consideraron las propuestas de los consejos estatales, la Comisión de Elecciones hizo una valoración de esas dos informaciones, la de los consejos y la encuesta de reconocimiento, para determinar la lista final que fue publicada el viernes pasado. Mañana nos vamos a reunir con ellos, va a estar la doctora Sheinbaum con todos los finalistas de las nueve entidades, porque se les va a dar a conocer con mucha puntualidad cómo es la encuesta final, ya la definitiva que es cara a cara, es en casa y mide varios factores, honestidad, cercanía, credibilidad y también se le pregunta a la gente a quién prefiere como coordinador o como coordinadora y esa combinación es la que nos determina el mejor posicionado. Y también se les va a explicar la regla de género, porque la doctora Sheinbaum es una promotora de abrir espacios de participación política para las mujeres y vamos a resolver a partir de lo que determine el INE para que haya paridad. Nosotros estamos listos para tener cuatro o cinco mujeres, somos el único partido que de las 23 gobernaturas que ha habido, del 21 para acá, ha propuesto más mujeres que hombres, 12 mujeres contra 12 hombres. Entonces vamos a ver el resultado de las encuestas y se va a tener muy clara la regla de paridad, eso se le va a dar a conocer el lunes y el 30 de octubre tendremos resultados. Muchas gracias. Gracias doctor.